Comenzamos nuestro bloque internacional con un despacho en vivo desde Brasil con nuestra colaboradora Verónica Quispitongo. Ella nos tiene una noticia sobre un hecho que afecta a nuestro país y a otras naciones limítrofes a Brasil. Veamos. Buenos días Paloma, soy Verónica Quispitongo informando nuevamente para el canal del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Brasil ha declarado el estado de calamidad en el Pantanal por los catastróficos incendios que asolan el mayor humedal del planeta. Según datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, los incendios reportados en lo que va de septiembre prácticamente duplican los 2.880 registrados en el mismo periodo del año pasado. Una tragedia que eleva la presión internacional contra la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro. Mientras intervienen el ejército y las fuerzas aéreas, decenas de voluntarios y los bomberos del estado de Mato Grosso arriesgan sus vidas para salvar a cientos de animales. Entre caimanes, erizos, venados, búfalos, osos, hormigueros y hasta jaguares que huyen del fuego. Un panorama similar al del año pasado, cuando las imágenes de la Amazonía brasileña en llamas conmovieron al mundo y tuvieron repercusiones en Paraguay, Ecuador, Bolivia y Perú. Afectando así un importante espacio forestal y de biodiversidad. Según las autoridades brasileñas, el clima seco y las temperaturas de hasta 43 grados centígrados son los principales responsables de los incendios. Aunque la Policía Federal investiga si hubo focos provocados por la acción humana con el fin de preparar tierras para cultivos agrícolas o para el pasto del ganado vacuno. El secretario de Protección y Defensa Civil de Brasil, Alexandre Lucas Alves, ha señalado que el gobierno ha enviado una misión ministerial para evaluar y definir la estrategia de combate de los voraces incendios que azotan el Pantanal. Asimismo, ha destacado que ha liberado ayuda financiera para enfrentar el desastre. Sin embargo, gobiernos de diferentes países, organizaciones ecologistas y hasta empresas brasileñas han elevado su presión contra la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, acusado de incentivar la deforestación y de reducir los recursos para el sector. Cabe destacar que la semana pasada, el gobierno brasileño ha recibido una carta de 230 organizaciones y ONGs exigiendo medidas para detener la degradación ambiental, además de una misiva por parte de ocho países europeos, que alegan que la deforestación puede dificultar la venta de productos brasileños en el exterior. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, los incendios de este año habían destruido, hasta la semana pasada, 2,35 millones de hectáreas, es decir, el 16% del humedal en Brasil y un área superior a la de países como Israel o El Salvador. Con imágenes de Carol Lazo, esto es lo que tengo para informar desde Sao Paulo, en Brasil. Adelante, Paloma.